Tenemos comunicación con nuestro analista Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué le parece que terroristas condenados que han pasado por la cárcel se conviertan ahora en líderes de un partido político que es socio de gobierno de Sánchez? Bueno, esto no hace más que confirmar algo que sabemos desde hace mucho tiempo y es que Bildu Sortu es ETA. O sea, no es solamente que tenga una relación con ETA, que por supuesto también, es que fundamentalmente la estructura es la misma y los personajes al frente de esa estructura son los mismos. Este plan en ETA tuvo también muy altas responsabilidades estratégicas para la acción de ETA y es exactamente la misma responsabilidad que se le va a dar ahora en Sortu de relaciones estratégicas. Quizás lo único que ha cambiado es que antes salían con capuchas y ahora salen sin capuchas. Y esto, evidentemente, lo digo con toda la intención porque uno de los tres encapuchados que anunció el cese definitivo de la violencia de ETA fue el PLA este, pero claro, salió con capucha. Entonces, en estos diez años lo único que ha cambiado es que ahora salen sin capucha, pero son lo mismo y tienen los mismos objetivos. Quizás los métodos son distintos, pero el objetivo es exactamente el mismo. ¿Y qué le parece que Pedro Sánchez tenga tanto interés en blanquear ese pasado criminal de ETA en el que, bueno, estos personajes se incorporan a estos partidos que pactan con él? Bueno, es una cosa. Salía ayer o antes de ayer el nuevo secretario general del PSOE ahí con lágrimas de cocodrilo. Oh, esto no nos gusta, que se haya decidido que este PLA vaya a tener responsabilidades en Sortu. ¿Pero qué me estás contando? Si lo sabéis perfectamente. Si hace exactamente dos días, en Durango, el PSOE ha pactado con Bildu la aprobación de los presupuestos, si es que están constantemente pactando con ellos, si es que se ha presentado a las elecciones para ser el secretario general del PSOE, este que ahora no me acuerdo cómo se llama, precisamente diciendo que van a pactar con Bildu. Si es que eso es su objetivo político, el crear un eje de izquierdas en el país vasco para gobernar. Podemos, PSOE y Bildu. Por ahora no llegan a ello, no lo han conseguido del todo, pero vamos, el PNV lo tienen enfilado, ahora mismo están gobernando con ellos en el país vasco, pero eso es meramente transitorio. Su objetivo político es hacer una alianza de izquierdas. La izquierda argumenta que, hombre, que bueno, que por lo menos han dejado de matar. ¿Qué le parece? Pero si el objetivo es igual de totalitario que antes, una cosa son los métodos y otra cosa es el objetivo. El objetivo es implantar un régimen comunista, es decir, nunca olvidemos que ETA era una organización comunista con objetivos comunistas. Lo que querían era una oscalería independiente y socialista. Entonces, ahora tienen exactamente el mismo objetivo, pero la lucha armada que llamaban ellas, que no es más que el terrorismo, eso lo han dejado de cometer porque fueron derrotados. Eso es que nunca lo recuerda el PSOE. Es decir, si se han tenido que transformar en un partido político es porque fueron derrotados por el Estado de Derecho y ya no había forma de que continuasen con sus actos violentos porque estaban derrotados. Ahora, dentro de la derrota, lo único que han hecho es reconvertirse para seguir consiguiendo sus objetivos de manera dentro del sistema, digamos. Entonces, están en el Congreso de los Diputados, el PSOE, el Pedro Sánchez, les ha dado la bienvenida. Apoyan los presupuestos generales del Estado, apoyan en general los objetivos del PSOE, pero claro, a cambio de, como ya sabemos y como dijo Otegi, de que se libere a 200 presos que tienen aún en la cárcel. Es que son transparentes en eso. Y un último detalle. ¿Qué le parece que el gobierno pacte con un partido que, tal como reconoció el propio Arcaiz Rodríguez, pretende tener influencia en Madrid para tumbar el régimen? Bueno, si solo fuese uno, por desgracia, es que son todos los aliados del PSOE. Es que eso lo dice Bildu, quizás lo dice con la claridad más meridiana, pero eso, por supuesto, que es objetivo de los independentistas catalanes, o sea, de Esquerra, de los demás partidos golpistas y de Podemos en gran medida también. Recordemos que antes lo decían con claridad, que querían romper el candado de la Constitución española. Es que Pedro Sánchez ha conseguido que el PSOE se ponga a la cabeza de todo este movimiento anticonstitucional, que lo que quiere es acabar con el régimen del 78 para implantar un régimen mucho menos plural, donde básicamente la mitad de la población española se vea aislada y solamente se implanten los ideales y la estrategia y la ideología política de una mitad. Está jugando con fuego y después se queja y dice que es la derecha la que está en contra de la Constitución. Bueno, la derecha, de luego, no pacta con estos que quieren destruir la Constitución. Percival Manglano, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables y Feliz Navidad. Exacto, Feliz Navidad. Hasta luego.